Si se de cuenta, yo me acuerdo hace muchos años, ya, me acuerdo hace muchos años... ¡Eeeeh! Esticamos atrás de empezado. A ver. Y me acuerdo que fui yo a este... Muy bien. Así que laburás en la 504. Sí. ¿Y cómo terminaste en una 500? Bueno, porque... ¿Qué laburito es, eh? Hace ocho años que estoy... Es intenso. Yo aprendí gracias a este laburo y a la política. A vincularme con chicos con discapacidad. En serio lo aprendí como intendente, viste. Los encuentros de todos iguales. Y la colonia. En Campo 1, viste, tenemos la colonia de chicos con discapacidad. Ese lugar es increíble. Es maravilloso lo que hay. A ellos lo que tienen les fascina es la música. Es un modo de entretenimiento y diversión a la vez. Y ya pasé por primaria, secundaria. Y está como esto. Está que prefiere jardín. Está que prefiere primaria. ¿Y vos qué preferís? Y especial. Y también me gusta mucho lo que es el centro universitario. Que ahí vi que hay carreras de música. ¿Y te metiste? ¿Lo conocés de adentro? La vida afuera. Metete, metete. Está buenísimo. Pero tenés que ir a verlo. No sabés lo que es. Porque de adelante está bien, es lindo. Pero la parte más linda es el patio interno. Que está el hombú que estaba desde antes. Y ahora tenemos la escuela de guardavías. La tenemos ahí adentro. Sí, precisamente. Hace poco hubo una capacitación de... ¿Fuiste? Estuve ahí. ¿Y viste lo lindo que está? Pero no. Ahí en el auditorio. Gracias.